Silvana Chambi Sin embargo te conquiste Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas la piel Fue que te trajo aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir lo que todos piden Y pisando fuerte Tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Esto no es un sueño Tú eres mi otra mitad Oh no Baile toda la noche, baile Flote Flote Que tú bailaras también Flote Sigue flote Sigue flote Tú mi media naranja Tú mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Silvana creo que ha sido una presentación bien interesante Te quiero preguntar algo y no quiero ofender Yo sé que a las mujeres no se le pregunta la edad Pero me encantaría saber que edad tenés Tengo 22 años Perfecto ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque me parece que esta canción Y las anteriores que has cantado Que son tal vez un poquito Más viejas Más antiguas Que te daban esa elegancia De la cual decía Mayra Y esta canción Te acerca mucho más a ese punto En equilibrio Para cantar como alguien de tu edad Y buscar canciones que se reflejen eso Esta canción para mí Yo creo que fue una buena canción Y que le va a servir de mucha herramienta a Mayra Para hacer cosas Felicidades Mayra Felicidades Silvana Fue una muy linda presentación Gracias Sil por asumir este reto Con valentía Con profesionalismo Y responsabilidad Porque sabemos que no es algo Que te va perfectamente a tu voz Pero me ha encantado ¿Sabes por qué? Porque hemos roto el esquema que teníamos Y ha preestablecido de Silvana Esto nos da paso a arriesgarnos a otras cosas Más adelante Estoy súper orgullosa de tu trabajo Te quiero muchísimo Gracias Mayra Gracias 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 Gracias